Gracias Claudia, que gusto saludarte, tengo información importante del pronóstico del tiempo, también para usted que nos sintoniza a través de Milenio Noticias, vamos a ver que sucedió en las últimas 12 horas en el territorio nacional, lo más relevante por ahora es un frente frío que llegó a la región norte y noreste, vemos claramente aquí la nubosidad y estos chubascos y tormentas que se han reportado en las últimas horas, aunque este huracán categoría número 1 no deja de impulsar humedad hacia la Sierra Madre Occidental, también generando algo de lluvia. Para las próximas 48 horas, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues la probabilidad de precipitación persiste en el norte, noreste, debido a este frente frío y una vaguada también en la superficie en el centro y sur del país, generando estos chubascos y tormentas que tienen a presentarse por la tarde y noche. Veamos los detalles de este huracán categoría número 2 hasta el momento, que lleva por nombre Rosa, se encuentra a 855 kilómetros al suroeste de Los Cabos, es la actualización más reciente del Centro Nacional de Huracanes, con vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora y rachas de viento de 205 kilómetros. Vemos claramente cómo tiende a dirigirse hacia la península de la Baja California para las próximas horas, sin embargo, esperemos precisamente en este espacio vaya perdiendo fuerza y no afecte tanto. Aquí le vamos a estar actualizando la información y todos los detalles. Vamos a ver qué pasa hoy en Ciudad de México, el valor máximo estará alcanzando 22 grados, con un cielo mayormente nublado y la probabilidad de precipitación en un 60%. Esto sobre todo por la tarde y noche, los próximos dos días, mismas condiciones, viernes y sábado, mínima de 3 y 14, máxima de 23, con alta probabilidad de precipitación. Para Guadalajara, 25 la máxima, medio nublado, esperamos lluvia también durante la tarde y noche, esta probabilidad en un 50% se mantiene para el fin de semana, le adelanto, Monterrey con 22 grados, este frente frío afectando y no aumenta tanto la temperatura el día de hoy. El cielo nublado con lluvia, viento del norte y bueno, un ambiente fresco es lo que nos espera hoy y mañana en la ciudad de Monterrey. Ya para el sábado tenemos todavía alta probabilidad de lluvia, pero la temperatura va aumentando ya alcanzando 26 grados Celsius. ¿Qué tenemos en Poza Rica, Jalapa, Veracruz, lluvia también para Tlaxcala, Cuernavaca con 23 y 28 como máxima, 24 para Jalapa, Poza Rica, Veracruz como es habitual, un poco más caluroso con 30 y 31 grados esta tarde. Para Toluca, 20 será el valor máximo mayormente nublado, chubasco y tormenta, esta probabilidad en un 60 y 70%, mientras que en Puebla el valor máximo hoy alcanza 24 grados, también con nubosidad y precipitación. Vamos a ver los detalles para Puerto Vallarta, Xtapa y Acapulco, 30 grados el valor máximo hoy, no descartamos algún chubasco y tormenta, también para Colima y Manzanillo alcanzando hoy 31 grados por la tarde. León con 26, un cielo parcialmente soleado y el chubasco también no lo descartamos de forma ocasional, esta probabilidad para leones de un 30% y aumenta a un 50 para el día de mañana. Pachuca con 23 grados, nubosidad, también chubasco y tormenta durante la tarde y noche en el noreste, viento del norte, Nuevo Laredo, lluvia en todo el noreste y valores máximos alrededor de los 26 y 30 grados. En el caso de Linares, Reynosa, 24 para Nuevo Laredo, 29 para San Fernando y 31 para el puerto de Tampico, sin descartar la lluvia. Saltillo con 20 grados, nublado también, lluvia y tormenta, con viento del norte soplando, toma esto en cuenta los próximos días, mismas condiciones de inestabilidad para Saltillo. Ciudad Juárez, otras condiciones, 30 grados soleado y aquí descartamos por completo la lluvia, al igual que en Chihuahua 25, hoy existe un 20% de probabilidad de precipitación, pero ya para este próximo viernes y sábado queda completamente descartada la lluvia para Capital. El norte del país, 27 grados en Ciudad Acuña, algunas nubes afectando, no esperamos lluvia, 26 en el caso de Piedras Negras, hay probabilidad de precipitación también en Monclova, con 23 grados como valor máximo esta tarde. La laguna, 27 grados alta, probabilidad de lluvia y nubosidad durante la jornada. Durango, 23 grados, medio nublado, chubasco y tormenta en un 60% su probabilidad. Para Tijuana no esperamos lluvia este fin de semana, hoy tampoco. Tenemos el valor máximo esta tarde de 28 grados, los próximos días condiciones muy similares. El noroeste, lluvia para los Mochis, Culiacán y Mazatlán, el valor máximo de los 31 a los 34 grados, mientras que Ciudad Obregón sigue alcanzando estas condiciones muy calurosas, 38 grados, descartamos la lluvia, tenemos un cielo completamente soleado, también el Nogales con 34 grados Celsius. Hermosillo 41, todavía valores muy elevados, el cielo completamente soleado y descartamos la lluvia. En la península de Yucatán, 31 grados, el valor máximo para Cancún y Cozumel, algunas nubes, pero no esperamos lluvia, tampoco para Chetumal, donde se puede presentar algún chubasco, es en Mérida y en Campeche. Vamos a ver los detalles para Mexicali, donde también el calor predomina. 42 grados, el cielo soleado y la lluvia, hoy y los próximos dos días descartada. En la información del pronóstico del tiempo, les deseo mucho éxito, quédense con nosotros en Milenio Noticias.